¡Suscríbete al canal! 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 Ya, y te agarró, ¿no? Puta, es que no lo he revisado Lo subí hace poco y no le puse ni una promo Pero ahora que decís, sí, pues le tengo que poner promo a todo eso Hice un canal de YouTube Exclusivo para estos videos Para los podcasts Tengo un canal de YouTube Que es LopeGol, LopeG Que es como los videos y cosas que yo hago Que son artísticas y con las mías Y bolas, etc Pero para los podcasts como que tenía que hacer otra cosa Porque los podcasts no son como O sea, son entretenidos y son televisión Pero no son como arte, no va como en la línea de arte Ah, sí, bajastosa la weá Te da vergüenza, weón, admítelo Siempre te he dado vergüenza Si tuviera yo solo, a lo mejor podría tocar grandes temas artísticos Pero no tenemos que... Como igual Como igual Yoko Ono es el cantante de los maná Una gran pelea ¿Por qué con un cantante? Ah, ya Porque son dos personas que odio mucho Pero ¿por qué odia ayer guán de maná? ¿Por qué cantan las weá iguales? Bueno, sí Amigos Amigos, el rock El rock El rock es... Ah, tal No, el rock Sí, porque el rockero Los rockeros más los que weían Esa pelea es una pelea súper antigua Y los rockeros tocan las mismas weá De los mismos... No hay ningún... Son pocos los músicos como David Bowie ¿Cachai? Que son... Que te propon... No, que te dan proponiendo cosas ¿Cachai? Los demás tocan las mismas weá Y cuando los weones tocan las weaititas Se enojan los weones Metallica cambia el estilo No, pero yo no hablaba de eso Yo hablaba de maná Tenís razón Ahí tocaste un punto Que me asustura de maná Que... Si los locos se me hicieran derrosado Y me hicieran que son poperos Románticos No tendrían ni un problema Porque inmediatamente mi filtro sería ¡Pum! Para afuera ¿Pero qué tema acá? Pero su bolón roquero El pelo largo Las chaquetas de cuero Y toda esta parada roqueta A mí... Pero ellos son como... Sí, pero ellos son... De mierda La poesía de maná La poesía de maná De ser lo más... Bueno... Pero... Las cosas más horribles Pero un poquito Que está listo mi que se día Dale, dale, dale Eso me importa De estar alimentado Dale, dale, dale Ya, yo voy a seguir hablando de maná Que los odio Y ojalá murieran No, no, no los odio Tampoco es después de la muerte Pero... Pero un pequeño accidente Ojalá que les pase Que se caiga Se rompa fuerte la cara Pero no... Pero nunca... No, pero es que yo... Puta, es que... Tú soy muy... Tú soy muy quemado Con la web Maná es un soft... Un soft rock Un soft rock Odio con intensidad Sí... Pero mira... Sí... Pero tú que escucháis Más o menos... Ya, pero por ejemplo Camilo que escucho No, no, pero es que antes Para terminar una Cercita con Maná antes Esto es lo que me pasa En el conmán El pumping pumping De tu corazón Ya Una canción Un poema No puede tener El pumping pumping De tu corazón Se desacredita inmediatamente Es la... Pero no... Y para bailar la bamba Y para bailar la bamba No, para bailar la bamba Se necesita No, está bien El pumping pumping De tu corazón En una canción romántica Que le estáis diciendo A la mujer Que la extrañaba Y todo eso Mira El pumping pumping De mi corazón Es lo que tú No, te fuiste Te fuiste al tiro A mí Uno de los primeros grupos Cuando ya empecé A escuchar música Me pasó una web Super... Fue Maná Y después Con la gente Que me juntaba Era Periam No, no me toca ¿Te toca una fibra sensible Con Maná o...? No, porque yo no caí Con esa pelea No, yo no caí Con esa pelea No No, porque... No, porque... No, porque... No, porque... Esa es como... Cuando... Antiguamente un rockero Te decía No, es que esa guava Sí, sí, sí Con todo el arte Podemos tener discusiones De arte, sí Pero no quita No quita que sea muy básico Que sea muy básico Está bien Es una bola así Como un poquito Origenista Y un poco Coeta que soy Y de verdad Es como caer En el... A mí me pasó una vez Una vez que iba En el auto Con un jefe Al plantar Recién conociendo Recién conociendo Es lo que me estaba llevando Escucho maná Pompin, pompin A todos los problemas Estaba con maná Estaba poniendo radio Estaba poniendo radio Y de repente Puso maná Y yo voy ahí Escuchando Y de repente Sale la parte El pompin, pompin De tu corazón Y me dio tanta rabia Que le cambié la radio ¿Lo está bien? Bueno, bueno Igual fue Yo te bajo de alto Pero me nació Me nació así como Como de que Sí, no No lo pude evitar Fue como Apto, boom Que cuando le dices Oh, permiso Y tiene una talla Respecto Y el loco se rió Y seguimos discutiendo Fue una falta de respeto ¿Cachai? Porque cambiarle la radio Del auto Al loco Es una de las cosas Que más Lo enoja A los que ustedes Más que los caras No, a mí A mí un hueón Me hace esa hueá Yo me han hecho A esos dos hueá Y le hago Un ninja Te juro Una vez un hueón Me hizo ¿Qué hueá ¿Qué hueá te pasa? A lo mejor está escuchando maná A lo mejor está escuchando maná Y está Súper bien Súper bien Lo encuentro Súper atinado al canal No, yo escucho Yo voy por temporada En este momento Estoy escuchando a Kenny West El rapero Sí, tiene cosas re buenas Y tiene un problema Donde se cree muy genio Que es un súper genio De repente te pone una lavadora Y unas piedras Y como que cree Que está haciendo una revolución Pero fuera de eso Tiene otras cosas Que son geniales Que son bien geniales Ese es el punto Lo que pasa es que yo me metí Cuando yo era pendejo Cuando tenía 96 Yo estaba escuchando Grunch Con los grupos de Nerv que me he juntado ¿Perdiam? Sí, perdíamos Fue Me regalaron el 10 Y después Silver Chay Y Nirvana ¿Cachai? Y Silver Chay Igual tiene un disco Un discazo Bueno Silver Chay Eran los australianos Exacto El primero El primero Segundo disco Son súper buenos Sí, yo De hecho Pero yo A mí lo que me pasa Es que yo escucho Yo escucho todo tipo de música Igual que las películas No me privo de nada Igual es que no No la De repente no me da Por ejemplo Un tipo Hace poco Estuve escuchando música clásica Y no Sabes que no entra Con esa música Por ni un lado No, no, no Es que la música Es muy amplia No te cerrí ahí Hay mucho Hay punk Música clásica Rock Bueno Contemporal en ese estilo Es que hay de todo Hay de todo De verdad Es muy grande el estilo No, pero los clásicos Los clásicos Hay un estilo Que yo no sé Si se hará Cachai Que hay un estilo Que hizo Cerati Que hizo un estilo gótico Pero nunca lo he escuchado Que tenía un estilo Mucha Mucha personalidad Cachai Era como Muy distintivo No, tenía Era una música Distinta Era sinfónico No había guitarra No había una web Pero yo he escuchado Varios Yo he escuchado Voy por temporada En el momento Me pasa que yo Cuando era chico Estaba en la época De los raperos Entonces Y los raperos Eran todos pasados rajados Entonces Y yo había De hecho me pasó Que con lo poco Que sabía Yo le hablaba Con los que No gastaban menos Que yo Entonces era más la moda Y eran muy pasados rajados Entonces Es molesto Porque por ejemplo Tú no puedes escuchar La música tranquila Sobre todo en una edad Que es muy sencilla Y los weones Son muy pachoteros Y todo Y ahora Me metí a escuchar Sí Me acuerdo de una vez Que estaba Tener esta personalidad En esa época Ah, ya Hablando Hablando Sí ¿Qué te crees? A él le he dicho Al profesor Así calla Baja Bájate de nube Weón Que estáis escuchando música Es como Un punk Bueno, una vez Estaba en eso Le dije Un punk Un punk chico Era un panqueque 17 años 18 Estaba viendo música Estaba viendo plata Y yo lo miré Y le dije Estaba a punto de preguntarle Dime un autor De anarquismo Estaba a punto de decirle Lucas Pero no lo dije No lo dije Porque sabía Y no sabía No sabía Y no sabía Entonces La buena es que Empecé a escuchar 80, 90 No, 90 2000 Y hay mucha música Muy buena Y dentro de los que más me gusta Son Screwy Crew Me gusta Snoop Dogg Doctor Diddy Buenas cosas Pero no un punk que me guste Kenny West Bueno Estoy a punto de escuchar La discografía Pero Tiene canciones buenas Pero No sé si el disco Arma como un que Que bueno Hay que achar Que por ejemplo Hay discos Por ejemplo De World Para la galería De World Tú lo escucháis Completito Y está Armaíto Rico Y todo Buena onda Los Hype Grupazos Tú escucháis un disco Y está enterito Te gusta entero De hecho Lo voy a linkear Con una serie Que me recomendó O sea Las vimos con la Andrea O sea Paris Hilton Ayer Se llama The This This Us Estos somos Es una serie Que se Es una Sí, sí, sí Díganos Oh Qué buena la serie Concha de tu madre Güey Güey De la corpita gigante Exacto Güey Güey Es una Más que ver No, loco Y el negro El papá del loco Mira Es una serie Dramática Bastante buena Güey Más que ver A mí me gusta ver drama Pero esa guarda La cagó Porque una serie Más encima Tiene como 6 Se trata de De unos De unos hermanos Que son Dos mellizos Y uno murió Era entre guiso Y adoptaron un negro Entonces Parte Cómo están los cabros Y cómo se Formó esa familia Con los problemas Y toda la gente Que tiene problemas En el origen De su familia Le llora mucho Así me llegó Recomendado Así que Está buena Bueno El cuento corto Para terminar La web El rap Que estoy escuchando Esa weá Y he encontrado Weás buena Yo por eso que Escucho de todo No me he perdido De nada Entonces Cuando escucho Es un documentario Por ejemplo De Manao De todas esas weás Es como Ya está bien Si no queréis escuchar No escuché Yo no me voy a perder No me voy a perder No me voy a perder No pero por otro lado No pero por otro lado La música Te quería reivindicar Ya es tarde Cagaste Cagaste Porque hay tantas alternativas Y lo otro Es que siempre Hay personajes Que te caen mal O que siempre Hay personajes Que tú decís A mí merecía Por alguna razón Y es divertido Odiarlo No sé Cuando se lo merecen Cagaste Cuando se lo merecen Kenny West Creo que muy Yo lo conocí más Por polémicas Pegándole a los fans Que por lo que decían Todo lo caché Pero lo que pasa Es que Kenny West Tiene unas grandes canciones Que se reivindican No hay canciones Muy buenas Muy buenas Si fueras igual De Penca Y cantar a Manao Bueno Yo cuando escuchaba Mana llegué hasta Ese disco De la ¿Cómo se llama? De La Sirena Y ahí yo no lo escuché más Pero Por ejemplo Tiene el en vivo Que yo lo escuché Bueno Las bandas igual Se miden por lo en vivo Mira De hecho A mí Estas bandas Se salvan mucho Porque son Musicalmente Muy completas Generalmente Son súper buenas Musicalmente Es como Luis Miguel Luis Miguel Se puede gustar o no Pero musicalmente Un hueón Especable Pero impecable Ni una parte lo tocáis Ni una parte lo tocáis Es un espectáculo Luis Miguel Es un hueón Que creo que la gente Que cancha Es un hueón Que brige Oye Saludemos al público Saludemos al público Porque yo soy Nombre de Pautas Hola ¿Cómo están? Hoy día vas a ganar de spoiler Si les gusta bien Si no Pueden cambiar de podcast Ah Eso era agresivo Llega de agresos Puedes adelantarlo Puedes adelantar el podcast Esto es la parte Converse Improvisá Saludamos Presentación de Quería decir Una cosita chiquitita De lo que estamos escuchando Ahora Que me acuerdo Que escuchamos mucho Rosalía Y conmino A todo el mundo A escuchar A Rosalía El último puto Rosalía es como una Es como una loca de trapo ¿No? No, no, no O sea Ya a esta altura Ya está metida toda Rosalía Como dos o tres discos Y es una loca Que con el disco anterior Malamente Hizo una obra de arte Muy buena Porque tomó Como unas leyendas españolas Muy antiguas Y las musicalizó El disco se llama Malamente Y hace una mezcla De pop Gitano Le mete Le mete a todo De todo Y hace combinaciones Muy buenas De lo antes De lo antes De lo después Pero el disco Quedó muy denso Y el disco de ahora Que se llama Motomami Es una weá Con la misma fuerza O la misma médula Que tenía antes Pero ya súper poco Ahora le metió trap Se metieron unos Fraguetones Ella no es la que yo Estuvo Tocó con Bad Bunny ¿O no? Me gustan mayores ¿No es la misma? Ahora Ahora todos No, no es cierto Todos tocan con todo Así que seguramente Tocó con Bad Bunny No sé si Esa canción Pero Está muy bien No es solo un trap Tiene una canción Culear romántica Así muy lenta Y cantada así Solo con la voz Que es muy hermosa Y cuando tú te fijás En la letra La weá Es muy porno La weá Es que está dando Un weón Que la caliente Y que se la quiere culear Pero ahora ya Ven pa' acá Conchetumare Y te produce un rollo Y que más encima Mientras canta De repente Le pone Unas baterías Que son muy disonantes A la canción Está sonando una canción Muy armónica De repente una batería La mother metal Maravilloso Sí, sí, sí Bueno Las combinaciones Que está haciendo La manera que tiene Sobre todo De producir De tomar los instrumentos Dale Estos efectos Es maravillosa Tomo Toma En la bola de trap Pum Pacantam Pum Pacantam Y la cambio Por ejemplo Por sonido de gitano O con otro instrumento Entonces Es una mezcla De colores Muy bonitos Recomiendo a todos Rosalía La está rompiendo Ella Y la otra chica Ya me acordaré Más Le voy a contar Otra loca Que también está muy buena Bueno Tenía hasta el final Del pozo Para acordarte Pues Oye Oye Démosle con la presentación Del tema Hoy día vamos a hablar Sobre las tres películas Oye A mí de verdad Me cambiaron la vida Bueno Estoy hablando En serio Yo No De verdad Las tres películas Yo voy a poner Películas serias Voy a decir Igual Eso Que a mí Tres películas Que me cambiaron La vida a mí Ya cambiaron Eso Explicar Que no son necesariamente Películas buenas No tiene que ver Con eso A lo mejor sí A lo mejor sí Pero Claro Sí Y Que hayan O sea No es un capítulo Para recomendar Si quieres Si quieres Si te quieres arriesgar Si te quieres arriesgar Para tanto Soberbio Vale Vale Ya yo voy a tirar Con A mí La primera película Que yo voy a recomendar Va a ser Into the Wild Bueno Yo sé que A Jardín Alto Le gusta mucho Esa serie En carrete Yo he escuchado Que habla en alto En su momento A mí personalmente Me Yo me acuerdo Que justo ese año Me había ido Con algunos chicos Amigos en común Habíamos ido A La Serena Y estuvimos recorriendo Unos lares por ahí Y En realidad A mí Como el rollo de pega ¿Cachai? Me tenía como bien acongojado Entonces La película Se trata de un loco Que como que Banda todo lo que debería hacer A la chucha Y busca su Su destino Como que realmente Lo que es Lo acomodado De hecho tenía unos papás Como muy Buenos para la plata ¿Cachai? Muy mega exitosos Y la weá Querían inculcar la weá ¿Cachai? Y el loco No quería esa weá ¿Cachai? El loco Estaba como con un auto ¿Cachai? Y se va ¿Cachai? Y hace su Su rollo ¿Cachai? Todo su A mí lo que me Me gustó Es que me pegó Justo el viaje Con la película Entonces yo Después del viaje Creo que vi la película Y Fue como Un rollo muy relajado Muy relajado De como De De llevar la vida Como no No tan densa ¿Cachai? No tan densa No tan peleadora No tan hostil ¿Cachai? Que también Eso también pasa Porque por ejemplo Uno está en un periodo De aprendizaje laboral Pues a mí me pasó Esa weá Y Y me cambió caleta Yo Yo creo que Desde ahí Hasta ahora Que estamos hablando Como más de 10 años Fue como lo que Determinó también Mi futuro En estos momentos ¿Cachai? Cómo veo las cosas ahora Cómo lo ¿Qué es lo que priorizo? Pues yo igual Trato de cuidar mucho Mi entorno Con la gente que trabajo Independiente de cualquier cosa ¿Cachai? Yo igual me cuido mucho De con quien me rodeo Laboralmente No me junto Con cualquier persona Entonces Que sea Un ambiente Armónico Uno con jefes Siempre te van a putear El viejo culiar René culiar Al agua Pero No pesco sospeo Entonces Sí trato de Llevar como un ambiente Armónico ¿Cachai? Y Es como todo un proceso Pues a mí Me caló mucho Yo creo que el mensaje ¿Cachai? De como Bajarte Bajar como No pasarte tantos pueblos Como decís tú ¿Cachai? Para bajar un poco Las revoluciones ¿Cachai? Y de repente Podría ser lo mismo Pero sonrendo ¿Cachai? Como una actitud de vida Más distinta A mí eso me pegó No No tengo las palabras Porque es como Un proceso muy interno ¿Cachai? Que me caló Entonces Pero Lo que cala De la película Un poquito La poesía que tiene Como el tipo Muy reflexivo Muy filósofo Sobre la vida Tiene un ritmo lento Donde el loco Siempre está viendo ¿Cuánto se llama? Siempre está viendo Los paisajes Siempre está reflexionando Sobre eso Y Y claro Pues como Le pega una cachetada Al destino Que tenía que ser Porque él tenía que ser Como abogado O algo así No recuerdo Pero tenía que ser exitoso Él tenía que ser exitoso Y su pasado Lo llevaba a eso Porque todo El papá La mamá Claro Yo tengo Harto datos De esa película Así que Tírate el dato Tírate el dato El primero es que Es una película Que la dirigió Era homosexual Era gay Y merecía A morir No, no, no Merecía Amigos Incluyentes No tomen Esa frase Como algo Y Camilo Ya sacó Sus miedos No, dale Yo tengo Harto amigo Harto amigo Que si Se me toman En serio Esa frase Les tendría que Explicar Pero cuando tenés Que explicar el chiste Bueno Es que hay personas Que no diferencian El chiste De los otros Son tontos 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 Voy a decir Una La película La película Vamos a borrar Este momento Primero que nada Es dirigida Por el gran Gran, gran, gran No es gran No es tanto grande Champén Es dirigida por Champén Es una de las pocas Un actor favorito Un actor favorito Es una de las pocas películas Que ha dirigido Y que realmente Le ha resultado Es como director No es tan bueno No es tan bueno Tiene más intención Es al peso Pero esta le quedó Muy bien Bueno Es la historia Claro De un cabro Que era como un yuppie O sea Que estaba decidiendo Hacer un yuppie Y decide irse A vagar por el mundo A conocer el mundo Y toma una mochilita Y se va por el viaje O sea Toma las carreteras De Estados Unidos Llega a unos bosques Canadiense O de Estados Unidos También no parece Sí Se va como al norte Se va como al norte Para perderse el contacto Con todo y todo Y todo el rollo Y es que finalmente Termina muerto Termina muerto Encuentra un bus Donde el loco El loco El mágico Creo que se llama El mágico Creo que se llama No sé Ahí no sé Pero el loco Lo ocupa como su casa Y de ahí empieza A recorrer este bosque Hay que recordarlo Estados Unidos Es gigante Tú podías estar Al medio de un bosque Y no encontrar a nadie En seis meses Así de grande Así son las propuestas Y bueno El tipo murió El tipo murió Y el rollo Es que está basado En una hecha real Y creo que no No hemos mencionado Está basado Un hecho real Lo que la hace Más triste Es una película Que ha marcado Mucha gente De hecho Hay un dato Muy triste Que yo tengo Porque es el El hijo de Pedro Calcuro El hijo de Pedro Se mató Hace unos 10 15 años Se suicidó Estamos diciendo Que Champagne Es un homicida Pero loca Loco Porque es loco Cuando en la carta De suicidio Menciona la película Y de hecho Menciona la película Explícitamente Como si Me quieren entender Que finalmente Te enfrentas Enfrentas A todo este mundo De éxito Y todo Y lo que querís Y hay gente Que no quiere eso No son estímulos No son recompensas El boludo Ni quieren otras cosas Y claro Como que enfrentas Todo el mundo Se trata de esto De lo que tú querís En realidad Y de lo que el mundo Te ofrece Y un poquito Que es la vida Cuáles son los objetivos Pa' dónde va El sentido Tiene sentido O no tiene sentido O cuando se pierde el sentido O cuando se pierde el sentido Sí Yo me acuerdo Yo redirigí Desde ahí Yo redirigí Mi vida Porque tenía muchos problemas Con El costo de aprendizaje Que tenía Mi trabajo Me llevaba a tener Un poco de hostilidad En el ambiente Cada cierto tiempo Se probó Entonces Y ahí opté Por cambiar mi ambiente Entonces Y cambié muchas cosas También Por cómo ver la vida Y todo Seguir en eso Pero De otra forma Buscar otro Otro Bueno Hay una Hay que decirlo Hay una Romantización También del personaje Porque El loco Que no me acuerdo Cómo se llama El protagonista La persona Que Pasó la historia Él terminó Pidiendo ayuda No se fue a morir Al bosque Como lo sugiere La volada O se murió En medio De De su búsqueda espiritual Fue más bien Un viaje Que terminó mal Ese es más bien Él quería seguir viviendo Y se perdió En este bú Y trató de escapar Mucho Trató de salir En la última foto Se ve con él Con un cartel Diciendo Ayúdenme Tengo hambre Entonces También la película Toma como Claro La vista de él Libre y salvaje Y la presenta Pero claro Como suele pasar La película Te cuenta una historia Pero la verdadera historia Son Muchas historias juntas A mí me Lo que quiso plantear La película Fue lo que me llegó A mí me Eso es un buen director Porque Como que Toma Una historia O sea Toma algo que ocurrió Y a eso le da una historia Le da un sentido Le da una Una Le da una médula Más concentrada Una médula más profunda ¿Qué tal? Es un poquito Ser un buen director Oye Qué mala Qué mala Que Champén Sama el director Porque Champén Es bueno Champén Champén Como actores Como actores Bueno Pero es más una opinión Que un hecho Una opinión mía Que no lo he puesto Muy buen director Pero Pero ¿Qué otra película ha hecho? ¿Qué otra película ha hecho? Uy Me pido Hasta ahora Porque el cómodo La veo tanto Pero Se lo averiguo Se lo averiguo La semana Ya pero filo Dale Dale tú con una hora Te toca aquí una Esta película Le iba a decir El final Pero Tiene más o menos Que ver con lo que Decide Así que la voy a tirar A ver Que es El gran lebo De los hermanos ¿Cuál? ¿Lo he visto? ¿El gran lebo? ¿Cuál? ¿No lo he visto? Eso era La de Jeff Daniels No Es el Dudko Es un personaje Que es icónico Porque es un hueón Flojo Que no tiene Ni un perillo Un hueón Que juega A bowling Todo el día Estoy hablando Para la gente Que la conoce Es un Es un clásico Y ahora Te estoy diciendo El tiro Andá del al tiro Porque es Terrible bueno Terrible bueno Es de los hermanos Coen ¿Tú cachai los hermanos Coen o no? La suena Sí Sí Sin lugar para débiles Ah sí la vi Sí la vi No me gustó mucho Esa película Puta Este es el bolón A la gente No le gusta mucho Porque tiene otro ritmo Los hermanos Coen Es un ritmo Mucho más lento Mucho más Incopado Y tiene un Y no te explican Los hermanos Coen Están tirando historias En la misma historia Están tirando otra historia Y la otra historia Chiquitita No tiene final No tiene Es como Es que A mí Sin lugar para los débiles El guanqui Iba buscando un hueón ¿Cierto? Y lo iba como Con Ya Sí Lo que pasa es que Mucho Mucho Sí Mucho Mucha La daca para el agua Que estaba haciendo No me gustó mucho Ya De hecho Dale 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 No El gran lebo Si tiene Es que es el personaje El personaje El que es Puta Un monumento Le tienen incluso Una estátua Bueno ¿Sí? ¿Dónde? ¿Como Rocky? ¿Así? Puta Sí En la ciudad ¿De qué país? De Estados Unidos Pero no me acuerdo En la ciudad Una ciudad tectana Tecta Porque aparece Mucho balazo Mucho gol de Trump Mucho fascista Ah En el mundo de ellos Pero la historia No trata de esto No trata de nada Es que la historia Es muy Estoy hueleando La historia La historia Es de un loco De Cuanto se llama Que un día Un hueón Muy simple De hecho Un vago Está en el supermercado Con pijama Porque No le interesa Nada Yo ya me imagino En qué te digo Pero en qué te digo A ti Es que el personaje Lo que pasa es que Claro Me pilló un poquito Me he parado De que no supiera Qué personaje es Porque yo di por sentado Que todo el mundo Con esta gran levote Es así de culto La persona Que no lo tengáis Ni mencionado No es que me sorprenda Pero me pilló Un poquito Personajes de culto Porque claro Con un personaje No le importa nada Que va por la vía No tiene ni una ambición Un papito todo el día Lo único que hace Es su único rollo Es que juega bowling Es su único golón Lo único que tiene Y la película Es muy divertida Porque el hueón Comienza con Con unos locos Que entran a su casa Y le dicen Paga el dinero Lebovsky Y le sacan la chucha Y le me dan la alfombra Y la historia Se trata de Lebovsky Tratando de recuperar Su alfombra Eso es nada Ah ya sí No, no he visto Esta película Pero Le mearon la alfombra Y bueno Después cachan Después corriendo la historia Cacha que estos locos Confundieron a Lebovsky Con otro Lebovsky Que hiciera millonario Y que sí debía la plata Entonces el Lebovsky penca Va donde el Lebovsky millonario Y le exige la alfombra Le exige a la alfombra Le me dieron la alfombra Por tu culpa Finalmente hace unos truquillos Se lleva la alfombra Unos truquillos muy divertidos Y ahí empieza Y ahí empieza el millonario Lo llama para recuperar su alfombra Y para pedir un favor Y ahí parte de la película ¿Pero en qué te identificas la película? ¿En qué te digo a ti? El personaje El personaje que es un vago El personaje no es un héroe De hecho no hace nada No tiene nada de acción El personaje Es solo reacción Como que va por la vía Viene otro hueón Le pasa un fajo de billetes Le dice Ya tenés que pagar para allá El rescate de esta loca Y bueno Ya hueón El chai va 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 Sí puh Y es un Es un Vividor Y no tiene No tiene más ambición Que ser esto Este tiene un auto Pero tú Pero tú Pero entonces Pero entonces A mí me produce un poco De tu contradicción Tú ¿Cómo te percibes A cómo tú quieres vivir? Ah te caqué No porque no se puede vivir Como gran lebo Cuéntame Yo te voy a No se podría vivir Porque claro En un mundo Donde todo está Dinero Y todas las cosas Claro Este loco Ponte tú Vivía de la seguridad social Porque hueón En Estados Unidos Le da no sé cuántos dólares Sí pero Ya pero Esos son Ya pero esos son El rollo es que tú Te percibís como el loco Porque es como un hueón Que en realidad No sé ni una hueá Ese es como el rollo Que te llega a ti Sí pero Como que tú Te percibes que Tú crees que Eres así No Pero qué es lo que te llega a ti Es como Don Ramón Es como Don Ramón Es más como un loco Que uno quisiera ser Así como este Es como Don Ramón Don Ramón Don Ramón Es un gran personaje Pero yo no me siento Un Don Ramón Pero sí es un hígado Un hígado Para no pagar Lento nunca Pero Pero Ahí vamos a hacer Yo voy a hacer Una crítica Voy a hacer Una crítica Vamos a hacer Una crítica Social política Una crítica Estérica Sí vamos a hacer Un espacio De perro rabioso Aquí Que A mí A mí me pasa ¿Cachai? De que A mí yo igual Soy bueno para trabajar Y igual me canso Y tal Pero Yo igual He sentido A mí no me gusta Mucho el estado Pero Igual siento que Por ejemplo Tiene que haber Como un colchón Porque igual Es molesto Pagar todo ¿Cachai? Porque por ejemplo A ti cuando te va bien O estáis como piola Ya podía hacerlo ¿Cachai? Pero tú cuando De repente No te va bien ¿Cachai? Y todo es caro Y se paga por todo O sea como Si no tienes plata Ya en este momento No tenéis ni uno Ahora Si mañana No podés tomar metro No podés fumar No podés comer No podés tener Ni una hueá ¿Cachai? Entonces Esa hueá No me No me gusta mucho ¿Cachai? Que yo siento que igual No quiero que mis palabras Me coman el futuro Pero yo siento que igual De repente Por ejemplo Podría ser como un trampolín ¿Cachai? Que te sostenga Y te tira para arriba ¿Cachai? Pero Ahí Lo que pasa es que Es el bronco Yo también tengo Un bronco parecido Con el capitalismo Una de mis críticas Fundamentales Con el capitalismo En el cual vivo Y no me puedo salir Así que Es que No te da el piso mínimo No, pues no hay piso No hay piso Te dieron un piso mínimo Donde te dice No te preocupes Porque mañana Igual vaya a comer Una comida de mierda Pero la vaya a comer Igual va a estar ahí calentita Si hubiera un piso Que fuera ese Y ese piso es muy bajo Que tienes que lamentar De muy bajo Puta Yo le empiezo a creer Al capitalismo Para Porque más encima Cada vez que tú Exiges ese tipo de cosas Que haya más beneficios Para las personas Que trabajan menos O que la están pasando mal Se habla justamente De comunistas Siempre un tope Siempre un tope Entonces es como Es como Charcha Porque yo siento Que podría tener Un soporte No quiero caer En escasos extremos Porque no Sería No quiero destruir La idea Pero yo siento Que igual Debería haber un soporte Que te pueda contener Y te pueda Para arriba Y que no Que no permita Que todos puedan Profitar Porque de repente Igual hay gente Que se acomoda Pero eso ¿Qué pasa? Eso es inevitable Pongámoslo Como que siempre Siempre hay un weón Que hace esa weón Pero el común El común Sí, porque por ejemplo En Argentina Si somos famosos Una loca Que vivía del estado Y decía que era un trabajo Puta Pero sí Pero por ejemplo Es como realmente A la gente Que no sé A lo que te pueden ayudar A repente Tu familia La red de apoyo Que va a tener Pero ojalá Que no sea eso Como que igual Podéis tener A mí Siempre me ha pasado Esa weón Me molesta un poco Esa weón Que es como Lo que pasa es que Una vez escuché Una teoría también Que era Que ahí también Depende de cómo Lo veas Y de qué lado El motor del capitalismo Y la ambición Como que siempre Se dice Según quién Según quién Según el motor Según el motor Según el motor del libre Ah, te caí Porque esa weón Esa es la izquierda Ya, pero termina Porque no quiero No, porque estáis hablando Remal Porque la tira No, no, no Pero es que Es la ambición Y es la competencia Por eso Por eso es que Se levantan los empresarios En la mañana ¿Cachai? Ese es el motor Del capitalismo Ni siquiera he dicho Por un análisis crítico Si estuviera El manual del capitalismo Esa sería Como la weón Número uno La ambición No se pone ambición Pero Otra palabra bonita Para ambiciones La codicia No, no Pero claro Ser ambicioso O querer más ¿Cachai? Y la competencia Como la manera De subirnos Ese es el motor Por eso nos levantamos Por eso queremos ser mejores Yo quiero beber La mejor bebida Porque mi competencia De una bebida buena Pero yo quiero una mejor Porque quiero ganar más plata Ese es el motor Del capitalismo ¿Cachai? Es como este cajón Pero eso Te lo dicen Para Como que si fuera Toda la pirámide Pero en realidad Es la pirámide de arriba ¿Cachai? Porque el motor Para las personas de abajo No es la ambición El motor Para las personas de abajo Es que Si no trabajas Te cubre La soga al cuello Estamos todos Con la soga al cuello Por eso tenemos Que seguir trabajando ¿Cachai? Ese es el motor Del capitalismo Ese Esa teoría de abajo Esa sí es de izquierda Esa es Esa es como Una crítica Marxista No, no, no Pero la crítica Que te decía de arriba No caería en eso No, porque yo Por ejemplo Yo por ejemplo Igual me Yo no sé Mucho de comprar Ideologías Pero me considero Más cercanito A los libertarios Igual te como A la izquierda A los libertarios A la izquierda A la izquierda De los de derecha Más cercano A los libertarios Pero Igual me molesta Un poco la hueá Igual me molesta Un poco Esa hueá De De todo El cobrar ¿Cachai? Como que Igual es Como que ahoga Un poco ¿Cachai? Porque igual Uno necesita Un respiro Porque a todos Les va mal A la gente Con plata También les va mal Por ejemplo Yo en el mundo Todos quiebran Todos han quiebrado Igual me he pegado Repalones Y igual me he quedado Pato ¿Cachai? Pero la gracia Es que tú Igual tenías una mentalidad En que Y como que ya Cachai Como tenéis que hacerlo Volví a subir De nuevo O volví a donde Estabas Ahí tú Claro Caíste Y te Pero yo entiendo Tú volar Si yo entiendo Tú volar Que es por ejemplo Hay gente que por ejemplo Claro Si yo entiendo Esa hueá Porque es un proyecto Es un proyecto De vida distinto Es como por ejemplo No sé Algún familiar Que trabaja Y no le interesa Ninguna hueá De andar teniendo Pero si no trabaja Queda corta Para pagar las hueás Y por eso Tenemos que trabajar Y por eso Tenemos que trabajar Sí No sé Cachai Eso Eso ya sería Ahí terminó El corte Perro rayoso Ahora sí 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 Oye La segunda película Se llama Labor Day La mío Trabaja la mina Labor Day Trabaja Trabaja Thanos Creo que es Thanos Con la mina de No me sé Lo nombra El actor de Thanos Con Con una película Referencia Para cazar a la loca Titanic La mina de Titanic Ah La 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 Weasley La Ya 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 ¿Por qué me llegó A esa película? Porque en un Y casi Podría decir casino Pero no me llegó casino Porque era un loco Que no lo querían Quizás en ese momento Yo obtuve un quiebre amoroso Muy fuerte Ya Muy fuerte Y Que me dejó llorando Como seis meses Dos veces El 2007 Y el 2014 Entonces Y Lo que pasa es que Esa película Me Quizás como en la fantasía Que tenía más que Más De mía Más que fuera verdad Tenía que ver que La película se trata De una calle Caché Que Tiene una depresión Tremenda Caché Y tiene un Creo que un hijo Una hija Y Vivían así Como Vivían Más Caché Como que Hacía Lo Lo esto Y Llega un Un día Estaban Estaban comprando En un En un En una tienda Caché Y un delincuente Que se estaba fugando Se va con ellos Y se va a la casa Y él toma Él Él toma Él toma El rol El rol Como De El hombre De la familia Pero Él estaba En fuga Entonces ¿Cuál es El rollo Que yo Que me pasó Que Como Que Yo Proyecté Por ejemplo Lo que me había pasado Un poco O la situación O la relación O la persona Con la que había estado Con esa película Entonces Que estaba Muy desmerecida Caché Y en realidad Buscaba O Sentía que Buscaba Como Eso Caché Como que Que en el fondo Que Que de repente Uno cuando está Medio O algunos periodos De la vida Caché De repente Uno busca Por ejemplo Una persona Caché Como que Estabilizarse O que te Complemente En la etapa Que tú vivís Pero ese Era Fue muy penca Sentimentalmente Entonces Porque de repente Uno Como le dicen Los mecánicos De la muerte Trata de reparar Cosas O personas Que en realidad Uno no tiene Porque anda reparando Nada Cada uno se repara Como Uno puede O tú pensás Que estés reparando Pero no tienen Nada de De malo Sí Lo que más Es que de repente Nadie te preguntó Y la persona Ya estaba clara Y le molesta Tu comentario Entonces Yo recuerdo Haber sido muy Pesado En esa Esa vez Porque también La persona Estaba viendo Un proceso Estaba en un proceso Pero igual De mi punto de vista Como yo me imaginaba La situación La veía como muy Desmerecida Y me caló Justo con esa película De hecho Yo he ido mucho Con esa película Digo Sí Oye pero ¿Es esta película romántica? O un poquito más Un poquito No sé No sé si es tan romántica Porque Puede ser como romántica De drama Porque finalmente La galla se va con el loco Escapan los tres ¿Cachai? Así termina la película La Kate Whistler La Kate Whistler Es la De Titanic Ella es tremenda Muy buena Sí No veía Era una mujer Con depresión ¿Cachai? Después Estaba como Despojar a día Son como estas típicas No sé Personas que están así Como un lastre ¿Cachai? Entonces Sí Ahí también Yo me acuerdo Pero ya es más rollo de uno Vi Casino también Que me identificó En esa misma época Y tenía que ver Como que el loco Sentía como que no te querían Claro Igual Pero la historia De Robert De Niro Con Sharon Stone Era Claro Porque Sharon Stone Me dio el aire Era una loca Que este loco Jamás pudo controlar Y que por eso Se enamoró de ella Claro A mí me pasó Lo controlaba todo Lo controlaba todo Todo Claro A mí me Claro A mí me caló Por ese lado De la película ¿Cachai? Porque sentí como que Los personajes Me podían identificar Según lo que yo Percibía De la situación Más que fuera realidad No sé Entonces Pero Esas dos películas En realidad Pero más esa ¿Cachai? Que es como Yo siento que Realmente Se llega un comentario Malo Y ya está Ya No creo que Me tiene bloqueado Pero 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 sí Que fue una ruptura fuerte Porque fue una persona Muy importante En su minuto ¿Ok? Para mí Y que estuvo en dos partes ¿Cachai? Fue como parte uno Y parte dos Entonces Es como el rollo No sé Que la primera parte Fue chacha Y la segunda Fue como Como reparar la primera Y yo la cagaba Pero el rollo De la película Me caló Porque Percibía eso ¿Cachai? Como que Quizás yo veía Que las cosas eran así Quizás ni siquiera eran así Pero yo lo percibía Que era la persona Que igual necesitaba Me veo por dos formas Veía a una persona Como esa actriz ¿Cachai? Como ese personaje Y también yo me sentía Como el loco de casino ¿Cachai? Entonces Porque De repente Uno se empareja Con personas De repente Las personas Tienen su proceso Interno ¿Cachai? Y a veces No le gusta Que le recalque La cosa Que ya saben Por ejemplo Si hay gente Que de repente No sé Pues ya 30, 95 No están haciendo mucho Y tú le decís Oye, pero Entonces Pero si ya Yo estoy en eso Déjame mis tiempos Además que tocó Justo que en esa época También mucha gente A la persona Le decían eso Y la persona Ya estaba en el En el camino ¿Cachai? Como de realizarse ¿Cachai? Como supuestamente Avanzar Como todo el mundo Te dice Que quiero estudiar Y en serio Entonces Estudio Igual sirve Pero avanzar Igual tiene que ver Con el ego De repente Que uno va Con así como Ah Esta persona Tiene estos problemas Yo seré el encargado De solucionar O voy a ayudar A solucionar esos problemas Pero para la otra persona Esos problemas Que tú decís No son problemas O no están No sé No, si La persona ya sabía Lo que pasa es que No me recalque Es lo que yo sé No, pero No te lo estoy diciendo A ti En tuborón Lo estoy diciendo De hecho Lo estaba diciendo Por una abuela Que me pasó a mí En ese sentido Los peleos de chicos Cuando decían Ah, puta Sí, mira Lo que pasa es que Está loca Muy nerviosa Entonces Voy a tratar O no sé Como que De alguna manera Se ponía en el plano Del loco Que viene a reparar La vida De la otra persona Y que claro Porque después Cachai que un error Porque Es bastante probable Que lo tengan Que reparar A uno Claro En ese momento Yo tenía harto Que repararme Pero yo No lo tenía No tenía Por ego No era por ego Era porque Igual meto la cuchara Yo siento que alguien La puedo ayudar Igual le digo Aunque no me pregunten Pero No, pero una golego Es que eso es Eso es lo que Eso es lo que Justo lo que quería decir A lo mejor No es tu ego No puede ser Por otras cosas Pero Ayudar Como persona Cuando nadie te preguntó Es una de las grandes elecciones Que yo tenía en mi vida ¿Cachai? Pues claro Tú pensás Que estás ayudando Y de repente No Y a veces Ayudar Hay muchas veces Que ayudáis Solamente escuchando Esta otra Esta otra La gente No te 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 cuentan Sus problemas Para que tú Los soluciones Te dicen Sus problemas Para que los Para que los Para que los Para que te Vanidad O que Estás entre Puertamonte Y el mundo Sí No Yo tenía ese rollo De No No era tanto De ego Sino Era como De Pero en realidad Yo cuando Dí la opinión Ya la persona Sabía Sabía lo que Tenía que hacer Estaba en eso ¿Cachai? Entonces básicamente La opinión Venía como A molestar Un poco No sé Yo no la hago Con esa intención De ego Yo la hago Como que de repente Con el tiempo Igual me hago aguja Igual soy como aguja Para cachar Entonces Pero Pero realmente Nadie te pregunta Y tenés que Te callaron Sí Y te metí Ahí va a ser un error Sí Entonces como que Mejor no Quedarse callado Pero Sentimentalmente Me pasó De que Lo que pasa es que Estaba muy Enganchado Esa chica En su momento Y Esa película Me caló hondo Por lo que yo Percibía Quizás a lo mejor Me podía equivocar Pero Pero fue eso Y lo que yo veía También de esa persona ¿Cachai? Como que Porque tampoco Tenía apoyo ¿Cachai? Era una persona Que igual Estaba sola ¿Cachai? Tenía una hija Y todo la hueá Entonces como que Tampoco Era como que costaba Igual cuesta ¿Cachai? Cuesta el asunto Pero eso Pues no Eso Por eso me caló En ese minuto Esa Esa Y también También Eh Bueno Esa relación No terminó bien Porque No Detalles Pero Pero No lo voy a bajar ahí nomás No lo voy a bajar ahí nomás Pero el tema Con la película Era eso Que una película Que son películas Que te llegan En minutos Como que Quizás Ni siquiera La película A cualquier otra persona Ni siquiera Le llegue Se la va a ver De vuelta A eso me refería Con que no necesariamente Son grandes películas Son películas Que te llegan Garfield Porque la viste No sé Ese día Me dijo Un mensaje Y Juliá A veces Cambio No sé Puede ser Me regalaron un gato Te rotar la lasaña Te rotar la lasaña Dale tú Voy a Voy a agarrar Que ya hiciste dos películas También Ya tenía una Que eran dos películas Por otras razones Pero voy a agarrar eso Para Para Amor es perro Y Cuida de Dios ¿Ya? Quería decir Una de las dos ¿Cuál es la conexión De esas dos películas? Que no sabes Me voy a sentar a escucharte Que son latinoamericanas Las dos Las dos Las dos son grandes películas Que salieron más o menos Seguiditas en su tiempo ¿Ya? ¿Cachai? Y son las dos En este momento A lo mejor estoy exagerando ¿Ah? Pero 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 son las dos Unicas películas Que no solo Son buenas películas Y no solo Como que son buenas películas Mexicanas Y brasileñas Sino que son películas Que aportaron Al cine mundial ¿Cachai? Sí Por primera vez Por primera vez El cine latinoamericano No solo Hacía una película Que uno decía Oye era buena Sino que Huejón la más película Y que después hubo Películas en Rusia Que hacían Que se fueron influenciadas Por Amores Perros Por la manera cronológica Como te contaba la cuestión O por Ciudad de Dios Por el formato de producción Holibudense real Que tenía ¿Cachai? De hecho hay otra película Que es muy parecida A Ciudad de Dios brasileña No me acuerdo La de la cárcel ¿Pero cómo se llama? ¿Ciudad de Dios? ¿Ciudad Ángeles? Una hueá Era una hueá Era hueá con la iglesia Era con Dios Una hueá No, si era parecida No, dale Carandiru Carandiru era la que decía yo Eso Es la película más cara en Brasil Hasta donde lo yo sé El rollo es que ¿Por qué me marcaron? Porque salieron en una época Donde yo estaba estudiando cine ¿Cachai? Entonces Además Además de ser una locura Cinéfila Que era muy bien Y muy linda Preciada Que maravillosa Era una forma de decirte también Que mira En Latinoamérica No solo podemos hacer Este cine Así como Así como cine bueno O cine bueno Para ser chileno No, 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 no Después de hacer cine Bacán Maravilloso Hermoso Y ponerlo así como Weón Miren Miren En Pundo Weón Spielberg Mira esta película Weón Y tomas partes de esta película Y hazla en tu propia película O sea como que es una porte Al cine mundo A lo mejor por eso Suena como A lo mejor muy Muy No me te cachai Te caló Te caló Laboralmente Te caló Laboralmente Absolutamente Absolutamente Se puede hacer Se puede Se puede Se puede Se puede Además que claro Eran los primeros México México Lleva 10 años Sacando Entre directores y películas Puro Oscar De hecho hubieron como 4 años 5 años Que la ganaron mexicanos Yo Cuando te dije Cuando yo te hablé Por ejemplo De las películas Que Chile se basa Meta Tirando películas De Pinocho Con todas esas weas Era por eso Pero no me acordaba bien Ahora que te hablaste De esas películas Sí Porque yo había visto Cine argentino Cine mexicano Harto De hecho hasta tenían Hasta como thriller Yo me acuerdo La primera película que La última película que vi Fue un weón Que tuvo un rollo Con la iglesia Que la mamá Era como Metida en la iglesia El loco Castigaba a mujeres Y las mataba No recuerdo Como se llama la película Pero eso Y brasileños también Pues estaba Garandirú Ciudad de Dios Yo me acuerdo Yo Ciudad de Dios La vi porque había Mucha gente En esa película Y la última película Argentina que vi Fue la de Ojos bien cerrados Que no me gustó Mucho el ritmo Pero el final Es de puta Es de puta Muy bueno el final A eso me refería A eso me refería Ojos bien cerrados Tiene un plano Secuencia Que es increíble Que parte afuera del estadio Afuera del estadio La cámara Se acerca Se acerca Estadio de River Estadio de River parece O no O de la bombonera Jugar así No sé si era de River o no Ahí Se acercaba Se acercaba Se acercaba Y se acercaba Hasta el primer plano Del loco Después el loco Acompañaba La cámara Acompañaba al loco Dentro del estadio Después pillaban al weón Y la cámara Acompañaba De esta persecución Y después La cámara Se metía por debajo De los camarines Persiguiendo a este weón Y terminaba así Al medio del estadio Con todos los weones Es un plano Frecuencia Maravilloso Desde la concepción Desde el weón Que se le ocurrió Hasta la planificación Cómo salió Entonces Claro También hay Hay un punto Porque también Es un plano Donde como que Hay escuela Y no solo Copiáis otras weas Y salen parecidas Sino que Bueno Están enseñándole al mundo Una forma de hacer Y eso Es muy rescatable Y claro Por eso me marcaron tanto Porque Me pillaron justo en mi época Donde yo estaba Haciendo cortometraje Y la bola Y si bien Ya tenía un romance Con el cine Muy bacán Que me había llevado A estudiar la weón Ya con esa película Era como Si weón Mira la weón Hermosa Que podemos Y después También Desarrolló Cesante Cesante Sin dinero Y sin hacer ni una película Pero Esta es otra historia Otra película Yo te iba a proponer Hacer un 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 Usar el personaje De Rotten Hacer un Hacer un Si Esa weón Si te escribí Y dije Pero este weón Mandala Chucha Si no te escribí Y nada weón Que eso lo tenemos que hacer Cuando nos juntemos Ahí Lo que te decía El personaje de Rotten Funciona más Un corto Usar un corto Un corto Y subirlo Hacer un Un corto Así como Entrevistar a Rotten Si Hacer como Entrevistar a Rotten Y como que haya matado a alguien Se me olvidó la idea Pero era por ahí la weón Claro Si 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 O sea Era una weón Un corto Un corto De hecho Esta misma Así Cachaba Junto Ah Nótese Que tengo Tengo unos sillones Allá Que podríamos usar La ambientación Me tenés que decir Cuando veí el local Yo le dije Sí, estaba bueno Y eso Así que Ah Voy a hablar La siguiente película ¿No? Sí Pero voy a hablar De una serie Se me olvidó la película Pero voy a hablar De una serie Que yo ya la comenté Es Breaking Bad Ah Pero Es una serie Que te marcó ¿Qué te marcó? No No me marcó No me marcó No pero espera Sí No me dijo Dime Quiero saber Para tenerlo claro ¿Estáis hablando De la serie Así como un extra O le estáis hablando De la serie Como Como la La tercera película Que no es película Pero es serie Como la tercera película Que te marcó Mira Iba a hablar De Notebook Pero me llegó más Notebook De una película Romance Romance Notebook Libro de Notebook Uy En serio Porque yo Yo la encuentro Mero saico Esta película No a mí me gustó Porque Pero para hablar Así como para discutir Y te voy a tirar Y te voy a tirar Otra que me gustó Mucho Me gustó mucho Yo antes era Muy romántico Hay una película Que se llama Antes del atardecer Y después Está Antes del anochecer Las cervezas Son maravillosas Son maravillosas Voy a contextualizar Y me voy a beber Una cerveza A Hennig Nuestro auspiciador Hennig Y Cristal Y yo con Cristal Ya Cuando Ya que Ya que Ya me Ya que tire tres A ver Si Antes del anochecer Yo me acuerdo Que la vi Es una película Es una película Que Se la hablan Todo el rato O sea Si tú esperas Eso no hay Ni una vez Pero A la gente A mí me llegó Porque A mí una de las cosas Cuando Me gustaba Cuando andaba Así como En esos periodos De buscar mujeres Y tener una relación Y todo eso Me gustaba mucho La conversa La conversación Ese Ese Dicho Esa como Adrenalina Cuando Y sobre todo Cuando te gusta Toda esa como Sensación Más bacán ¿Cachai? Cuando estás hablando Con alguien Que te gusta Y se da Una conversación Realmente Que te interesa Conversar ¿Cachai? No como Hagamos la rápida Para ir a acostar ¿No? No Entonces Esa película Son dos locos Que se conocen Y hablan Así Más que la puta Y hablan Y eso es lo bacán De esa película Que es como Que te evoca Esa parte bacán ¿Cachai? De una Cuando tú Conocí a alguien Y Y todo lo que Te Te hace sentir eso Más que la misma persona Es como Ir conociendo gente O sea Conocer gente La emoción El amor Que te gusta Los nervios La adrenalina Que mucha gente Lo haga con alcohol Yo no lo recomiendo Yo sí Lo recomiendo Escarecidamente Escarecidamente No Yo por ejemplo Una cuestión de tu opinión Una cuestión de tu opinión No Lo que pasa es que yo No 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 En un periodo En un periodo Cuando yo Yo Un periodo Cuando En mi Cúspide Así cuando me iba muy bien No digo que era un No No Pero para mí Para un gol como yo No era como un gol bacán Pero me jame en mi cuña Un gol como yo Que era Todo superior Lo que pasa es que yo no tomaba Cuando salía con alguien Nunca me curé Nunca Y yo Hacía toda una actuación Pues entraba en personajes Entonces Buscaba así Los locos Bueno Es que eran como Muy seguros Imitaba los Imitaba los gestos Entonces era así como Así tranquilo Compagada Sí No Más que No 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 Era tratar de Algo que no tenía Que era la seguridad Tramitir Tratar un poco Seguridad Que eso se da A la tranquilidad No ser ansioso No me ser ansioso Como Benjamín Como Benjamín Yo me impiden ser a ti No Benjamín 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 A mí no me gusta Según Porque siento que Su Sabes que A mí no me No Sabes que no me gusta Es que yo siento que Su Ya su calentura Ya provoca daño Y a mí esa guá no me gusta Porque se ha separado Dos veces Ha dejado Hijo Entonces Esa guá no me gusta No Pero Claro Hay un chiste mucho De que el guá es muy caliente Y toda la guá Pero claro Como yo lo veo Y me duermo Porque me da mucho sueño El guá habla Y me da sueño No Lo tiendo a no A no encontrarlo Nada sexual En ningún aspecto No 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 Hay una Entiendo que No A mí no me gusta Esa guá O sea Yo Puta Mi periodo No sé Igual pasa un periodo Medio marico Pero No Ese guá no es ejemplo De nada No puedes tener hijos Después Tiene cuatro hijos En Argentina Y puede ser a Europa Bueno ¿Dónde ese guá No Mira Yo no encuentro Penca aburrido Y todo Pero no lo voy a entrar a juzgar En esas cosas Para mí Estos son Caguines Que no tienen que solucionar No Yo te lo digo No A mí no No me inspire ese guá Lo que me molesta Es que No actúa bien Que se actúa bien La verdad es que La interpretación Que él tiene Es muy aburrido De todos los personajes Hay una película Hay una película Se llama El pianista No No es El pianista Pero es como Fuga Fuga Una mierda Me encantó esa película Un ritmo Y una vez Ese virito Ese virito Me dijo La misma Me dijo A ese conchitupal Y la guá Y el cómo Le decía El no sé cuánto Le tenía Que era una apología Sí Pues yo decía A mí me gusta Igual Lo encontré Bacarla La weá Pero Me puedo burlar De las películas Pero si a uno Le gusta Nunca te voy a decir Ah No salís de cine Ah Ok weá Nunca 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 Siempre respeto La weá Pero Voy a hablar Técnicamente O de lo que es bueno De lo bueno De lo malo Sí es que yo Me acuerdo Que estaban Era como otra relación Yo tuve otra relación Importante Hasta que estoy Con la actual Que es como La que ya Aquí me quedó Ya Y noto que Y noto que Cada relación Tiene una película Que la Te la mencioné Sí Yo creo que La última relación Es como un drama Policial La última película La de Jurassic Park Oh Conchito Más que Tengo Hellraiser La weá Pollito en fuga Weá Donde está el policía No voy a subir Una mezcla Una mezcla No Yo sí Si fuera por Sí Claro Sí Claro Tiene un poco Multiverso Así como Hice para atrás Para adelante Y después Termina en algo Policial Es como Mucho amor Termina bien Termina bien Termina bien Un bonito final No sé No sé Uno habla del final Así como si el final Fara hoy día No Sí Uno siempre tiene que Dar un final A las cosas Y como no termina El final siempre Lo dice uno Acá Acá termina Acá también Sí No Pero igual Estalla Estalla verdad Esa película Me gustó mucho Porque también Estaba con una persona Que le gustaba mucho El cine El cine italiano No Pero Consumía mucha cultura Con ella Muchos libros Mucha película Mucho Y era Pasar de La acidez De una relación A como algo Más arriba Más fotete Más bacán Más esto Esto ya está Como que ya Alcanzó Y ya después Llegó a La nacional Notebook Tiene que ver Con eso Un poco Pero No No Intisica Nada Tiene que ver Como Las ganas Querer a alguien Entonces Como lo que te provoca Y todo Tengo que decir Algo de Notebook Y era muy bonito Igual Pero Tampoco me gustaría Así como Es como cuando uno Dice algo malo Cuando alguien te dice Ay Escucha esta canción De Mozart Y uno dice Ay Mira la canción Culeá Uno sabe No solo está diciendo Ah que sea la canción Culeá Sino que como que Se está cagando un poco En la emoción De la otra persona Que es algo muy Algo muy respetable ¿Cachai? Pero también Por otro lado Uno tiene que decir Es que Notebook Notebook Para mí Es como muy Psycho Es como ¿Pero por qué Psycho? Porque Como empidez amigo Ya Pero por ejemplo Bueno Partamos Porque los hueones No paran No están hechos El uno para otro Es que no están Hechos para el uno Para el otro ¿Según quién? ¿Tú mirabas Proletariado? ¿Vamos a sacar El proletariado de nuevo? ¿Por qué la loca Era de mi plata Y el hueón no? Era un obrero De la construcción Según ellos mismos Porque no había Putos minutos En la película Donde los hueones No estuvieran Reclamando Y gritando Como hueones ¿Cachai? Es que esa hueona Ah si eran buenos Para pelear Si Si eran buenos Para pelear Entonces como Incluso que te vi Incluso que te vi El llevar una vida Con un hueón Peleando todos los días No es sano para ti Ni para ti Se llaman Todo psicólogo Se llaman complementos Si los psicólogos Le dicen Los complementos Y perfectos Y le dicen también Relación tóxica Es una representación Yo creo que es Una representación tóxica ¿Cuándo se sale Una relación tóxica? Cuando tú Te llevas bien Con tu pareja Y toda la buena Pero todos los amigos A tu alrededor No pueden estar contigo ¿Por qué? Porque son Qué raro eso Son una pareja de mierda ¿Nunca te ha pasado De tener un grupo de amigos Y que hay una pareja Y que los hueones Pelean todo el día? Primero nunca he tenido amigos Ah bueno Te invito Desde el colegio Desde el colegio Desde el colegio Hasta como mucho tiempo Nunca he tenido amigos Hombres Mujeres Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Y tú eres igual Nunca Te gustaba Por la soledad Por la soledad Que interpretaba Es cierto Olfateo una burla Pero ahora La puedo ver si No Yo Yo tengo Dos amigas Mujeres Mejor amigas No Son hombres Lo que pasa es que Mi relación con los hombres En ese periodo No me interesaba mucho Porque Auto Y bueno Así como No era algo Que me llamara la atención Igual es un cómic Del hombre Es el mismo Por ejemplo Yo cuando Ya entiendo ¿A quién le gustan los autos? Sí Sí Pero lo que pasa es que Yo tuve cosas más afines Con el feminista Contigo Cuando juntábamos Los carretes Teníamos más afinidades En cosas Yo me fui ministro Conversaba caleta O sea Hablamos Y era Yo igual Venía de un bolón Medio así como De salir Y la weá Y como que Había que comer semina Pero era una weá Que yo venía saliendo De eso De hecho siento que Hay mucha inseguridad En esa weá también Yo lo miro hacia atrás Y es como Estarse como O validando O validándose Frente a los demás Igual Cierto 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 como Inseguridad Ok Ahora si no quiere ¿Cachai? Tener bien chica Está bien Pero Tu rollo Bueno Porque también La pasáis bien En el proceso De inseguridad Ah pero Es que esa Va a tocar Porque Espero que Tampoco quiero Quedar porque Tampoco lo fui Pero Es bacán Vivir el proceso Porque yo creo Que toda la gente Lo vive Todos los hombres Y mujeres También tienen Su periodo De salir De jugos Pero también Ese periodo Por eso Yo te explicaba Que el otro día Two and a half men Hay que hacer una comparación Con Boyac Porque loco Porque Si Porque sabes lo que pasa Es que por ejemplo Cuando estáis muy pegado En eso Igual te empieza a generar Un vacío Y eso es cuando te hace El click que tenéis que cambiar Por ejemplo Mi transición ¿Cachai? Notebook Tiene que ver Más que nada Con una weá Como del amor Igual que Que la otra Que la otra película ¿Cachai? No, no Yo no vi Yo no No he tenido parejas tóxicas Para nada De hecho Yo soy el tóxico ¿Cachai? Está bueno Que no me lo reconozcan Ahora, mira Salieron muchos me gustas Acá ¿Quiénes están? Por los corazones Son tus ex parejas Pareces Oye No, si tampoco Tengo tantas Pero tres relaciones importantes O que me marcaron El tiempo Bastante bueno Eso Te toca Lo que yo iba a decir Igual Pero es que también La manera como se presentan Igual es taico Que hasta ahí Es como Viste que el loco No es como Ay, te voy a conquistar Sino que como Que se para Arriba de una Rueda de la fortuna Y le dice Sale conmigo O me suicido Pum ¿Cachai? Tóxica Bandera roja Al tiro No le haces Bandera roja O sea Bueno Sí, bueno Sí, bueno De Instagram Sí, pero no Y que pasan peleando De verdad Insisto Tiene escenas muy pasionales Y de repente Por eso es claro Por eso de repente Me confunde un poquito Con el cine italiano De la pobre Porque más encima El beso Puleado Eso puede ser Tiene Escena icónica El beso Muy icónico Tiene que ver Como un periodo Y casi se quiere pegar Pero de repente Se pega un beso En la lluvia Pero me gustó más Que en la película Hay que tener una Mi relación no era así Pero va como en la época Que me gustó mucho Y es el rollo Me gustó mucho En esa época Vale Yo Mi consejo psicológico Sería Si te empieza a gustar Cuando el notebook Un poquito No, no, no Pero Empecemos a ver Un poquito el amor Porque creo Me da la impresión De que el notebook Como que romantiza El amor De una manera No muy afortunada Como que valida Estas relaciones Culeadas De que Porque hay una parte Hay una parte Donde Que al final Creo que antes Justo antes del beso Donde la loca le dice Pero por qué vamos a estar juntos Si nos peleamos todo el día Y el buen le dice Si vos Tú me amas Y yo te amo Nos llevamos como juntos Peleamos todo el día Somos unos hijos de puta Claro weón Pero lo vamos a superar Pero se nota Que no lo van a superar Nunca Que su bolón Es pelear Se supera Se supera No No lo superan No no Lo superan justo en la parte Donde empieza una película De fantasía Porque terminan ellos En la vida real Ellos no hubieran terminado juntos Ellos en la vida real Hubieran terminado separados Con toda la familia Diciéndole En la vida real Él En la vida real Él hubiera terminado Con una obra en el alejamiento No Hubiera terminado Con una obra en el alejamiento En la vida real Él hubiera matado a la loca O hubiera terminado pegando O hubiera terminado así Con una obra en el alejamiento Por un bolón O hubiera terminado Matando al pololo O algo ¿Cachai? Porque Estamos hablando de contexto Que Ya pero El contexto de ella Es que la mamá Los aleja Es una hueá Igual Muy antigua ¿Cachai? Igual hay un bolón Pero independiente Pero independiente Pero independiente A eso Ellos como parejas No funcionaban No funcionaban ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cachai? De que se levantaban Peleando Hablaban Peleando Y la única manera Que cuando se llegaban bien Eran cuando De repente Bueno Culeaban bien No pero el sexo No mantiene La relación Ni cagando Yo no comparto Pero no Yo creo que hay Que confunde La cola Y si confunde La mujer De más De más que la confunde Pero el sexo No mantiene Una relación Yo creo que Un fuerte mes Un añito Una cosa Además que también No olvidemos Que el sexo No es solo sexo ¿Cachai? Curio ahí con alguien Y de inmediato Bueno Con todo Y no siempre Pero hay una unión Un poquito más ¿Cachai? Hay Siempre Siempre hay una volada Emocional Un poquito más fuerte ¿Cachai? A no ser que curies Con una puta No, pero es que Una puta Pero Pero siempre Siempre Hay una cosita Emocional Que tú arqueando Es que de repente Hay relaciones Que son más químicas Más químicas Que otra cosa Por lo menos Con una persona Como el sexo ¿Cachai? Yo creo que no De repente Tenís como más química Más química En ese ámbito Pero quizás La relación No funciona mucho Son relaciones cortas De hecho Cuando te pasas Te toca a ti ahora La puta Yo voy a decir otra Que tiene que ver Un poquito Con una historia De YouTube Que también Tiene que ver Con un poquito Pero es Jurassic Park También La mencioné antes Pero la voy a mencionar Te espolaste solo Sí Jurassic Park Porque la película Salió en 1993 ¿Ya? Yo tenía Dos Trece 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 No No Dile la verdad Rosa Tenía veinte años Tenía veinte y cinco años No porque no alcanzaba No alcanzaba Hostia El can Bueno El rollo es que Estaba a los catorce años Y yo no podía No podía ver la película ¿Estáis weando? ¿Yo no fui a ver el cine, buen? No No El rollo es El rollo es Que era de esa época Esta época Estaba el Gran Pala Y había muchos cine Uy Es feo de Gran Rex Sí Gran Rex Rotativo Rotativo Sí 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 Era la época Era la época En donde cuando había Una película Tatillera Las pilas Se podían dar la vuelta Trece En la cuadra Igual Era bacán esa weá Era bacán Entonces yo me preparé Con un amigo Para verla Porque era Jurassic Park Y estaba también En un vuelo Así como muy Espartil Ah ya me acordé No era para mayores 14 Era que me colé En el cine Esa era la hora ¿Ya? ¿Y entraste? Sí Porque hice la fila Estábamos con un amigo Y dijimos Bueno no vamos a hacer nunca Porque más encima Las películas eran rotativas Entonces ¿Qué quiere decir eso? Se podían quedar A ver Toda la tarde Si querían ir las películas Entonces Estaban una función Y cuando salía la película No todo el mundo salía No Te quedabas Entonces Los que estaban acá No entraban todos Entonces finalmente Se produjo una toletole Y la produjo yo un poquito Donde me metía Y empezamos Y bueno Entonces Kitra entra Y me metí con mi amigo A ver Jurassic Park Que más encima Resultó ser un espectáculo Muy hermoso Y que también Yo no sé si con Jurassic Park Dije Hoy voy a ver Voy a ser director De cine Pero Pero Si había una emoción Que estaba muy ligada A A la película A A todo ese mundillo ¿Ok? Entonces Si puedo decir Que como que Me faltó un poquito En ese sentido Y además que Haberme pasado Haberme He hecho toda esa fila Me quedé a ver Dos veces la película ¿Cachai? Entonces Como que hay toda una historia detrás Que la pasé muy bien Por ver la weá Y que más encima de la película Resultó muy buena Era bueno Jurassic Park Y yo quedé así Como alucinado Y lo otro Un análisis científico Un análisis Más cinéfilo De la ola Más técnico Es que con Jurassic Park Por lo menos para mí Los espectros especiales Llegaron a un tope Julián Y el tope es Estoy viendo la realidad Estoy viendo un dinosaurio ¿A qué me explico? Lo que investió Lucas Ah, sí No, no, sí Investió plano Mezclado entre computador Y mezclado con animatron Y con Me quedaron maravilloso El bolón este Este es mi bolón Tú veías una película De dinosaurios De los años 30 Y después tú la veías En los años 60 Y los locos De los años 60 Miraban para atrás Y decían Oh, mira Qué efecto tan flay Que eran una Eran una lagartija Sí Pero en el momento King Kong O King Kong Exacto En su momento Era Ah, qué bolón Pero pasa el tiempo Y los buenos Miran para atrás Y dicen Ah, mira Era un gorila De plástico Y se delata El efecto Eso con Jurassic Park Ya después para adelante No pasó Es decir Ha pasado 30 años Y tú Veís Jurassic Park Y sigue siendo Un dinosaurio El efecto especial Llegó a un punto En que ya No puede ser más bacán Podemos hacerlo Más espectacular Con otros colores Más maravillosos Pero ya es un dinosaurio Aplastando a alguien Y comiéndose a alguien Pero ahí Yo me fijé En ese tema Que Spielberg Tenía un dilema Porque probó tecnologías Y la única Que podía ser buena Era la que La que usó Claro Pero yo lo que Me di cuenta Que entonces Que las otras películas Falta Los locos No invirtieron Para hacer Una película De calidad Por eso Que envejecen Más las weas Como tú decías Oh, la guacuma Quedaron Dinosaurios De yogur Que tú sabés Que no tienen Como que son blanditos Como que tú Los mirás Los dinosaurios de ahora No los de Jurassic Park Bacán Sino que el resto De los dinosaurios Son como Una mezcla de computación Mala No agarrar Yo entiendo Que ahí los efectos Son malos Pero no estoy hablando De, claro No estoy hablando De general Estoy hablando De que ya en el punto Que es la mejor De Jurassic Park Los efectos especiales Llegaron al punto De ya Ser reales Y Que independiente De lo mejor Que sean para adelante Ya Estáis viendo realidad Estáis viendo Un dinosaurio Comiendo ese año Sí No estoy viendo No estoy viendo Un mono de plástico Y un dibujo animado No, 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 no El efecto No se delata Y eso Jurassic Park Ahí se cumplió Un cúlmine De ahí para adelante Los efectos especiales Pueden ser Muy reales Lo que parece Que claro Ahora también Ese cúlmine Se corrompió un poquito Cuando llegó Al computador Y Ahora Todos esos efectos Se hacen en computación Y A veces cuajan Y a veces No cuajan tanto Yo me acuerdo Que en ese tiempo Vi las Tortugas Ninja La de los años No sé qué Años 90 Sí Y yo No la he visto Últimamente Las primeras Porque se ve Una versión ahora Media es como Guadí que tú Pero Pero buena O sea Igual Comprada Yo siento Que la película Por excelencia Sí que no Que para la tecnología Que usaron De que buena Volver al futuro Uno y dos Sí Aunque ahora también Te delata un poquito El recortado Recortado Y esas cosas El auto Cuando sale Se recorta un poquito Ah ya ya No pero Para comparación A la época Mucho mejor Con la que yo Financiaría Mis series Que más que me marcaron Me sentí identificado Fue con Breaking Bad Yo la conté antes Sí porque yo me acuerdo Que nosotros Cuando nos embarcamos Con mi papá En el negocio Estábamos como Nos sentimos Cualquier Breaking Bad Me dieron una guaya Y nos agachamos Y fuimos aprendiendo En el camino Y con todas las peripecias Que pasamos Entonces Y esa relación De cuajo Que tenía el loco Cachai Por ejemplo Mi papá Una persona Que no había emprendido Solo así En un negocio Igual Igual lo pudo manejar Y todo Con todos los problemas Que tuvieron En el comienzo Cachai Y una wea Así media Trujas Cachai Muy de Que todavía Algunos quedan Por ahí Dando vuelta Sí pues weón Sí era Yo me siento Muy identificado Por lo menos Con la primera temporada Con respecto A toda la peripecia Cachai Que pasaron Es muy buena O sea No matamos a nadie Pero era como Ir sorteando weas Cachai En una wea Que tú no Cachai Y estáis como Aprendiendo Y zancadillas Y weas Así A mí me identificamos Oye Lo que te iba a proponer Es que como Quedan como Dos o tres capítulos Para que termine Better Call Saul Que cuando termine Esa semana Hablamos de Breaking Bad Y Better Call Saul Así justo Oh Better Call Saul Yo Cachai Tarele poco Breaking Bad Cachai Bueno pero De Breaking Bad Entonces Lo ocupamos como excusa Porque Better Call Saul Está muy buena Si te gustó Breaking Bad De verdad Tienes que verla Estaba Porque Agarra Es que me pasa La misma wea Con Better Saul Que es como Que yo Empecé a ver Better Saul Igual Cachai Que es como El abogado Y muestran Como todo Como se inició El loco Cachai Entonces Pero Igual son Haltas temporadas No no A mí no Que Breaking Bad Breaking Bad A mí no me gustó Tanto O sea Encontré buena Pero Pero El ritmo culiado De ella me mataba Ese wea Me cagaba Oye Oye puta Un problemita Tengo 1% De batería Estaríamos O no Así que eso Para que nos despidamos Y hablamos de la próxima Sí porque De hecho Despidamos rápido Adiós Adiós Y estuvo muy buena La conversa Me gustó Sí po Bueno Ahí estamos Viéndonos en el futuro En el futuro Inmediato Eso Vamos a hablar Compá Chau